Son las cantidades de lluvia que tuvimos durante el evento climatológico, es decir, de 7 de la mañana del día 8 de octubre a 7 de la mañana de este día 11 de octubre. Son máximos de lluvia bastante considerables, 314 milímetros en Conchagua, 323 milímetros en Berlín, 231 milímetros en la zona de San Salvador, 296 milímetros y vemos como el 100% del territorio nacional tuvo lluvia. El lugar donde menos lluvia se tuvo son estos lugares donde tienen 90 milímetros, aquí hay un lugar que tiene 70 milímetros, pero vemos como todo el territorio nacional, el 100% del territorio nacional recibió lluvia durante este evento. Así se veían las cosas, esta animación es del día de ayer, ya estamos viendo cómo está un poco más limpio el cielo, sin embargo, pues seguimos teniendo humedad, seguimos teniendo lluvia. ¿Qué es lo que vamos a tener? Bueno, durante la tarde y noche de este día esperamos chubascos y tormentas, digamos lluvia, en algunos lugares va a ser una lluvia mucho más suave, pero sí se esperan tormentas en algunas partes de nuestro país. Atención especial a las zonas altas, a todas las zonas con montañas, a todas las zonas también de occidente, porque estamos hablando que ahí tendríamos la lluvia. El video.